Más, te quiero y quiero más de lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Más, te quiero y quiero más y no te olvidarás de mí jamás Por eso más, te quiero y quiero más Ahora con dos latas de Pringles te llevas la canción del verano de regalo